Aquí comienza el micro sonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Micro sonoro informativo de FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Encuentro de la economía solidaria en Tandil. El pasado martes 29 de abril, la sección al centro de la provincia de Buenos Aires de FECOTRA con la colaboración de la Cooperativa de Software Libre Géneos, perteneciente a FACTIC, llevó a cabo en la ciudad de Tandil una jornada que reunió diversas entidades de la economía solidaria. El encuentro, realizado en el auditorio de la Cooperativa de Vivienda Falucho, contó con la presencia de Christian Horton, presidente de nuestra federación, Claudio de Cundo, secretario de la federación y consejero de la seccional centro, Laura Farsi, coordinadora del área de microcréditos y capacitadora en lobería a través del SECOP, y Damián Luján, presidente del área de la juventud. Más de 25.000 cooperativistas celebraron el Día del Trabajador. Bajo la consigna, las cooperativas recuperamos el trabajo, recuperamos la dignidad, recuperamos un proyecto de país, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo realizó un acto central en los bosques de Ezeiza con más de 5.000 personas, mientras que en el resto del país se llevaron a cabo 24 actos simultáneos que reunieron unas 30.000 personas en total. La seccional centro y la seccional Córdoba de Fecotra organizaron actos en sus regiones para sumarse al festejo. Noticias Cooperativas Radiofónicas Cooperar 7 de Mayo, 18 años de autogestión y crecimiento productivo. La cooperativa de trabajo Cooperar 7 de Mayo Limitada, ubicada en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, cumplió 18 años. Desde su nacimiento en 1996 hasta la actualidad, ha mantenido un crecimiento pronunciado que la llevó a constituirse en una de las empresas metalúrgicas más importantes de la región. Además, desde el año 2013, preside Fecotra, representada por Cristian Horton. Con respecto a este tema, conversamos con el presidente de Cooperar 7 de Mayo Limitada y también de Fecotra, el señor Cristian Horton. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Buen día, ¿cómo te va? Un gusto. Primero, felicitarlos por el cumpleaños de la cooperativa 7 de Mayo y, bueno, que nos cuentes un poquito cómo se llega a estos 18 años siendo una de las empresas más importantes de la región. Bueno, la verdad que es un orgullo, es una emoción grande poder llegar a cumplir 18 años y seguramente que no ha sido fácil. Pero bueno, somos trabajadores, somos obreros de fábrica y sabemos de lucha y nacimos en el promedio, ahí en la década del 90 cuando las leyes de civilización laboral y la política neoliberal se instalaba con una gran polenta, digamos, con mucha fuerza. Tuvimos una forma de resistencia a la caída del empleo como fue una negociación que llegó adelante nuestro sindicato con la empresa que en ese momento era CINDAD y que era de capitales nacionales, ¿no? Sí, sí. Que de alguna forma era para resistir el empleo. Y, bueno, atravesamos la crisis del 2001, la crisis del 2009. Una vasta experiencia en crisis que han sumado, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos son los que están ahora actualmente conformando la cooperativa? Hoy somos 257 trabajadores asociados. Hay tres cooperativas más que están trabajando con nosotros, 25 compañeros más y otras cooperativas en nuestro sistema productivo. Después están los compañeros que son asesores y, bueno, somos unos cuantos, ¿no? Y, bueno, las esposas, los hijos, las familias, porque esto no se hace individualmente, ¿no? Eso se hace desde la casa también. Seguro, con el acompañamiento de toda la familia. ¿Cuál es el sueño de la cooperativa a partir de estos 18 años de haber luchado tanto para completar esta lucha y este sueño? Bueno, los sueños se van renovando, ¿no? Es decir, hoy nosotros estamos en un proceso de loteo. Compramos 15 hectáreas hace tres años atrás. Estamos loteando para que cada compañero pueda tener su vivienda. Eso todavía nos falta terminarlo. Y estamos en la puerta de un gran desafío nuevo. Cuando creíamos que estábamos bien, que habíamos alcanzado la plenitud de nuestra organización y no teníamos problemas en el trabajo, nuestro principal cliente está haciendo una gran inversión tecnológica que replantea el esquema productivo de la fábrica. Y, bueno, eso nos replantea ver cómo nos vamos a reconvertir y readecuar en nuevos servicios, nuevas propuestas laborales para seguir vigente, ¿no? Para que los asociados sigamos teniendo trabajo, para seguir existiendo dentro del mercado de empresas que hay en nuestra región, con nuestra identidad de clase trabajadora, el ADN cooperativo. No es fácil porque son prácticamente más de la mitad de la cooperativa las que en términos de un año y medio, dos años, vamos a tener que reconvertir. Pero hoy ese es el desafío que se nos plantea para adelante. Arrancamos 100 en el año 96 y hoy somos casi 260. O sea que, bueno, más allá de algunas angustias y algunas reconversiones que ya hemos tenido, siempre hemos crecido, ¿no? Y, bueno, apostamos y confiamos en eso, en la unidad de toda la cooperativa, con el movimiento obrero nuestro, digamos, con el metalúrgico y con la fortaleza que nos da también estar en la federación, ¿no? Seguro. Que nos instala de otra forma en otro lugar. Bien, Cristian, felicitaciones por estos 18 años, por el trabajo que han venido haciendo y por llevar adelante, bueno, una cooperativa que es todo un ejemplo, ¿no? Le agradezco mucho, la verdad que muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos mis compañeros y a todo el movimiento porque nosotros somos una porción más de todo el movimiento cooperativo que realmente está demostrando que hay otras posibilidades de vivir de otra forma que no todo en la concentración y que en la distribución vamos a encontrar una sociedad más justa. Muchísimas gracias a vos, que tengas muy buenos días. Adiós. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar